Y hola crack, que tal, como estas, yo soy el Vicen Wow, es mi primer video que creo que subo directamente después de subir de Free Fire Hablándole a la cámara No me cuesta tanto trabajo, me gusta, pero Espero que este video te guste también Tengo algunas cosas importantes que decirte para el canal Mi opinión sobre algo que acaba de pasar Y voy al grano El día de hoy como que se hizo un movimiento en la comunidad de No al hack, no al hackeo, no al uso de hacks Y se me ocurrió hacer un video explicando En la edición del caso de Luay Y pues el título iba con el nombre de Luay, Donato, Antronis, Invictus La comunidad en peligro de baneo Cuando me voy dando cuenta, lo subí como a las 4 Lo voy revisando a las 7 y media, 8 Y reportes, reportes de gente tonta Gente que no sabe comprender y les falta una neurona grande De que el video trataba de hacerte reflexionar con el caso Y que tuvieras en cuenta Y yo lo dije al video Y como la gente es bien acelerada Y no tiene la noción de esperar un video Yo dije al final que sigas consumiendo el contenido de Luay Pero que no uses el hack Que lo veas como un aprendizaje Pero la gente toda manca Y no mi comunidad La gente que llegó extra Ay, es que tú te cuelgas de Luay Chúpale los huevos a Luay Me explico, o sea, es a lo que me refiero Yo cuando hago mis videos motivacionales Cuando yo vengo y te digo ¿Sabes qué? Oye, ten cuidado con esto O sea, no te dejes guiar por la gente Y lo quiero hacer general Y doy la cara porque así es el asunto No toda la gente somos pésima en la comunidad Mi, de verdad te lo digo Si mi canal trata de que tú te superes Que pienses en la psicología de la gente Se vienen videos muy muy buenos Gracias a ti Mira así estas pinches ojeras Pero es porque me dedico a desvelarme En editar, en grabar, en traer ideas En leer No soy psicólogo Pero ando ahí leyendo artículos Y muchas cosas que me ayudan a los videos Pero es para traer un contenido de calidad En lo que puedo En lo que tengo En mi acceso al contenido Entonces Es muy triste Muy lamentable Ver realmente que la gente venga Y quiera tirar tu esfuerzo ¿Sabes? Es como muy complicado Entonces yo lo que te pido Es que te quedes sin el canal Si de verdad No vuelve a pasar Lo digo honestamente No me vuelvo a meter en pedos Que no me vayan No me vienen La gente le decía Pues que lo haga Garina ¿Tú qué andas de bucón? ¿Lo ves? Entonces Niños de 12, 13 años Que simplemente andan de ratas Y lo digo así Y ya sé que es grosero Pero no tienen madurez O sea Yo sé que hay comunidad que me ve Que tiene menos todavía Y entiende con un intelecto Cuando hablamos de psicología Cuando hablamos de un video Cuando hablamos de un tema Cuando exponemos algo Pero cuando hablamos de hacks No los toques Cuando hablamos de exclusividad Pobre La verdad es que no Pobre de mí No mi exclusividad Mi hoja de hierro O sea Esos videos Como ustedes los apoyan La gente que me quiere La gente que yo los quiero Pero hay otra Pero hay otra que de verdad Entonces esto es el Esto es YouTube Esto es estar en YouTube Y lo entiendo Y ya lo comienzo a comprender Quería demostrarte Quién soy yo en realidad Físicamente Algunos me conocen Porque se han dado una vuelta En el canal Yo lo sé Pero yo te pido Realmente que En este movimiento Que se está haciendo De no al hack No lo uses Tienes manos Hay gente que Y lo has visto en el canal Tiene deficiencias Físicas Para hacerlo Y llegue heroico Tú solamente necesitas Superar esto Que está aquí Esta barrera Que te pones en la cabeza Para llegar a tu meta En todo No solo en el juego Entonces Te pido de corazón De verdad Que me ayudes Por favor Compartiendo los videos Que se vienen Tuvimos la oportunidad Hay un video Genial Que se viene En la semana Jugando con Papi Antronics Está super mega Chirre contra Wow Y de verdad Cuando Loren me comentó El video Que yo sé que Si estás viendo este video Lo viste Yo estaba así de Oh my god Entonces voy a dedicarle Más tiempo a mi comunidad Que me quiere Que me pone Vincent salúdame Vincent esto Vincent aquello Mándame tu ID Por el correo Al Instagram Voy a hacer lo posible Por agregarte Voy a pagar los diamantes Para tener el clan lleno Entonces ya por favor Vamos a echarle ganas Como comunidad Dejémonos de esas vainas No vuelvo a tocar el tema Si voy a hablar De los términos de servicio Porque es mi canal Y al final de cuentas Yo subo lo que yo quiera Lo digo por la gente Tarada que viene a criticar Pero Tú disfrútalo conmigo Vienen cosas padres Vas a aprender mucho Como yo lo estoy aprendiendo De ti Y únicamente pues Desearte que tengas Bonita noche No caigas en esto No uses hacks Es lo peor que puedes hacer Si no te puedes superar Tienes que romper esa barrera Y esa barrera Solamente es en divertirte Lo entiendo Por la experiencia Lo entiendo Por como he jugado Y lo entiendo Porque se vienen cosas Muy buenas Para el canal Y para ti Y para mi Así que Espero que este video Pues te ayude en algo Quería comentarlo Quería hacer una transmisión En vivo Pero mi internet No me da La calidad del video Que estás viendo No es muy buena Es la del celular Mi cámara no tiene batería Pero se me hizo relevante Subirlo hoy mismo Porque hoy se subió el video Tuve que cambiar El título del video Que había subido en la tarde Estoy considerándolo Seriamente Darlo en privado No por la comunidad Me vale La comunidad que es tóxica Me da igual Sino para no meterme en problemas Porque el avance Que yo he tenido Gracias a ti Gracias a mi Dedica esfuerzo Tiempo Y muchísimo Muchísimo De verdad Muchísimo talento De tu parte Y de la mía Para adquirir Algo diferente Entonces No le veo razón alguna Para borrarlo Simplemente no me vuelvo A meter en vainas Yo me dedico A mis gameplays A mi motivación A los trucos psicológicos A partidas buenas Las promos continúan Porque es un apoyo A la comunidad Y bueno Sin más Déjame en los comentarios ¿Qué opinas? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo ves este movimiento Del no al hack? Se está haciendo masivo No es posible Que a youtubers Muy buenos Muy talentosos Como lo es Mr. Zeus Por ejemplo Que él subió un video Antes que yo Hablando de esta situación Vayan y le tiren A alguien Que solo está informando Que no comparte La idea de jugar Con alguien Que usa hacks Y de verdad Tiene dislikes A una cantidad Diferente a sus videos Y tirándole Es que te estás Colgando de la fama Es que es una pedrada Para tal Cabeza Comunidad Que es tóxica No sean tan Mediocres Y aprendan A hacer las cosas ¿Vale? Comunidad bonita Nos estamos viendo En un próximo video Cuídate mucho Yo soy el Vicen Nos vemos Pronto Bye Bye